¡Vamos! ¡Ok! ¡Las pichas! ¡Vamos! ¡Por las pichas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este tiene la cancha! ¡Vamos! 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 ¡Diablo! ¡Echa en tierra y llega a lodo! Porque ahí van a deslizar. Allá hay tierra por aquellos zapatos, ve. ¡Angie! ¡Angie! Parece alma en pena ya. Parece alma en pena. Sin rumbo. ¡Ok! ¡Ok! ¡Vuela! ¡Mira el cortomelo, ve! ¡Vamos, machos! ¡Vamos, machos! ¡Vamos, machos! ¡Espartanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, machos! ¡Vamos, machos! ¡Vamos, machos! ¡Vaya! ¿Están listos? ¡Listos! ¡Vaya! Escuchen primero, escuchen primero. Lo mismo. Dos de este lado, dos de este lado. El primero que gane los tres, se lleva el punto de género masculino. Ahorita llevan la ventaja los hombres. Digo, las mujeres amarillas. ¡Ok! Cuando escuchen al pito. Otra cosa que les voy a sugerir. Cuando sienten que ya no tienen fuerza, mejor digan, yo no continúo, aunque pierdan el punto. Pero es mejor... ¡No continúo! Es mejor perder, que su vida corra peligroso. Así que... ¡A la cuenta del pito! ¡Vamos, machos! ¡Vamos, machos! ¡Vamos, machos! ¡Vamos, machos! ¡Vamos, machos! ¡Vamos! ¡Atrás, diablo! ¡Atrás, diablo! ¡Atrás, diablo! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen cuando me lo agarra el gordo melo ok uno verde 1 ayúdenle gordo melo ok vamos a ver qué pasa pues siempre nos dejan abajo no hay que pagarle por ahí qué pasa aquí que va a ponerle los dos yo les dije también se lo va a llevar si se llevan al que tren de lazo amarrado viene detrás de todo el gordinero se deslizaba vamos a huir las aguateras que se hicieron viene aguatera viene aguatera aguatera otra aguatera para los amarillos qué está cuidando ahí jocelyn jocelyn que está cuidando ahí que está cuidando véngase es parte del equipo amarillo venga apoyarlo por lo menos ok cómo vamos baby verdes vamos 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 cómo vamos verdes tranquilos 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 vamos equipo si todo bien todo bien todo bien todo bien al 100% 100% 100% al menos vamos lo vamos a hacer por las bichas 100% por la patria por nuestra bichas por la bichas por la patria querida por la mayeli y por la ves por todas las que cajeron por toda Alejandra por todas las soldadas caídas por la por todas por la Giovanna por la Giovanna por la Giovanna también por la Giovanna lucharon hasta el final nosotros también ok que se caigan manos bien todo tranquilo todo tranquilo lo normal es lo que voy a hacer todos los días si ya tengo los callos solo que la mano derecha alarmante es cuanto más fuerza tiene ok vamos aquí está los patos los patos milices aquí no hay nada ok los pies me da como rascaba ya los pies me da como rascaba pudiste gritar bello o no pudiste gritar o no ¿ya puedo? sí sí vaya ya más o menos va saliendo ya va saliendo ok 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 vaya vamos a ver vamos a ver ya se limpiaron vaya depende que voy a tener los caballos en cambio él no tiene nada en los pies claro papa pobre que lo que dé a zapatos por gusto no que no aguantan bye no va no es lo mismo no yo igual ok vamos a ver todavía se pueden recuperar chicos recuerden que la otra va allá al otro lado vaya tenemos todos los hombres 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 por la bella dice vaya hey bichas amarillas las que estén bien vengan a apoyar Jocelyn apoya hija a su equipo por lo menos griten yellow monster yellow monster o mostaza mostaza o algo pobrecito los dejan solos hasta en eso los pobres vaya vaya ok cuando escuchen el pito ahora para acá estiren verdes estiren estiren ahí 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 estiren otra vez ok ya ok cuando escuchen el pito vamos 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 Adentro, para adentro, para adentro, todos para adentro, para adentro, todos para adentro. Choco, para adentro, te saco esta letra amarilla. No. El diablo se tiró de cabeza y no salí. ¿Qué te cuesta tirar tú? Henry. Henry, ¿qué ha pasado? Sí, pero tampoco ensuciarse en medio de las patitas, tío. Vaya, vaya. Vaya. Hoy cambio de lado, ya saben. Cambio de lado. Vamos, llevo lo último. Vamos, Julio. Cambio de lado. Tico, vamos, tico. Tico. Ok. Cambio de lado. Allá tienen un soldado caído ya. Tienen un soldado caído verde. Es Nash. ¿Quién es el primer soldado caído Nash? Llaga. Ah, bien. Ah, pues no, nosotros estamos caídos. Cayo, juega. Cayo. Guapo, chica. Y ponela allá abajo. Ah, la bala. Me dice, ay, yo le digo yo, don Asenero. ¿A quién le anda apoyando don Asenero? Ay, yo no me cuento. Y ahorita lo mejor de gritarle a los verdes. Y dice, ¿qué es? Que me duerme la soldada. No, soldada caída, no duerma. No, le digo al Chucho que se quita jugando las calajas, acá no me lo voy a llevar. Ok. Vamos a ver. ¿Qué dice el equipo amarillo? ¿Qué dice el equipo amarillo? Si él puede salir de esta. Sí. Trae el lodo allí, ve. Sí. ¿Se puede salir de esta, sí o no? Mira, amarillo, sale. Está bueno, está bueno. Ah, ¿qué pasó? Diablo, ¿se puede salir de esta, sí o no? Claro. ¿En dolores mental, sí o no? En dolores mental, yo no sé por qué están llorando. Pues claro. Claro. Dolores mental. Dolores mental. Sí. Vamos. Mira, ¿qué? No. Fuerza. De un guerrero. Músculos.